Si trabajas en áreas de difícil condición laboral, te invitamos a llenar un formulario sobre las condiciones de educabilidad y relaciones laborales. Con tu aporte, podremos conocer el estado o situación del centro educativo donde trabajas. Para llenar el formulario, debes seguir cinco sencillos pasos. 1. Abre la página web a ebnoticias.blogspot.com 2. Da clic en Llena el formulario Asambleas Pedagógicas y abre el enlace subrayado en amarillo. 3. Lee con detenimiento el encabezado, pues los datos que facilitarás serán parte de los planes de urgencia. 4. Rellena el formulario. Es importante detallar las condiciones de educabilidad que hay en tu escuela. 5. Da clic en Enviar. Puedes compartir al número fotos y videos que sirvan de evidencia para anexar al formulario.